¡Suscríbete! Espero que no vuelvas a decir que estoy loco por ti porque eso no es verdad Uno se cura, por más grande y fuerte que sea el dolor Y solo hay duda, te lo aseguro que en verdad uno se cura Bueno nosotros de regreso aquí en el número de las noches Agradeciendo la sintonía a usted que está conectado a través del Canal 10 de Telenor Nuestra gente celebrando el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos Les mandamos nuestras calurosas felicitaciones Ya que están pasando por un frío violento, un frío pelú Así que está Nueva York, nosotros vamos para allá con los toques saluditos de Navidad Así que a través de las redes sociales, si usted quiere que pasemos por su negocio Por la esquina, por su apartamento, para enviar sus saluditos a sus familiares Pues usted nos tira a través de las redes sociales y a nuestros números Y nosotros vamos a estar por allá Pronto le vamos a avisar cuando estaremos en la ciudad de Nueva York en el mes de diciembre Con los toques saluditos de Navidad Los vamos a hacer en vivo, porque ahora la tecnología nos permite muchas cosas Así que espera los toques saludos de Navidad Ya 12 años realizando los toques saludos de Navidad Así que espérame pronto eso por ahí Miren, estoy con un artista que me llena de mucha satisfacción Un artista que siempre viene a este espacio el toque de queda La semana pasada, por casos ajeno de su voluntad No pudo asistir aquí con nosotros Pero hoy está aquí presente nuestro artista invitado Yacol Yacol El fenómeno De lo mío Ya Espera, está prendido el azul Ahora sí Ok Volviendo a casa de nuevo Ya Volviendo a casa Usted lo ve ahí sencillo Pero Yacol es de los artistas que tiene ya su chelito Yacol no lo mata por 15 o 20 millones Ajol ahí sea así Humildad Eso lo estoy diciendo yo Pero no, estamos aquí Estamos aquí proyectando lo que es Yacol El fenómeno Hablar de lo que es el tema Pum Pum Y de muchas cosas más Yacol mira El género urbano es una realidad Sí, eso sí Y hoy día vemos ya Que a nivel internacional El género urbano ha escalado Lugares nunca antes pensados El reggaetón El género urbano Se está tocando Y se está consumiendo En todos los niveles sociales Eso sí Antes solamente era Un Un género Out the ground Que se escuchaba En el barrio Y no abarcaba De ahí Lo dijo papi mami Sí De vainita Así mismo ahora Sí Dica Ay Es que todo Guay Que vaya reggaetón Que vaya reggaetón Es Remy Remy de ella quiere beber Sí Pero muy duro Muy duro Claro Romeo hizo un buen trabajo Ahí La mosecita de vainita Pero hizo un buen trabajo Hizo un buen trabajo Vemos por ejemplo Un Will Smith Con Con Bad Bunny Y Bad Bunny Sí Yo lo propongo de venir aquí Así como venía Yacol Y vieron Donde estás Mucha Así que yo te quiero ver A ti Con Dios Con Dios por delante Estamos contando No, no Siempre se cogen Los teléfonos Siempre se cogen No, siempre se cogen ¿Quién? Roberto Neri ¿De dónde? No, no, no Tú sabes que Él te devuelve Para atrás Que él está ahora mismo Tú sabes que eso pasa Tú sabes que eso pasa Bueno ¿Qué te puedo decir Roberto? Mira la prueba Que yo mandé Cuando el problema De la muera Tú preguntas O piensas ¿Por qué Hacol hizo eso? Por el criterio Que tú estás diciendo Hoy en día ¿Me entiendes? Porque no creen Porque ya Los artistas Han vendido Una película De que Te dicen que sí Por el momento Y después que Te dicen lo que te dicen Y tú vuelves Y los llamas Te dan con un cuento Espérate que esto Con lo otro Al caso no En esa En esa posición Yo vine a dar Un cambio diferente En lo que el género Yo me quiero volver Un artista cumplidor Entre el medio Artístico Pero mira No entiendo Todo lo que entiendes Ahí está un Fernando Villalobas Yo lo llamo A cualquier hora Y es un artistazo Yo llamo a un torito Roberto Tú estás aquí en Atlanta Te tiro ahorita Sí, sí Tú llamas ¿Quién más? Un Rafa Rosario O sea Esos artistas consagrados Que tienen todos los años En el mundo Y son gente Con leyendas Y son los bonitos Que vienen aquí Yo llamo a Luis Martina Ahora mismo Primo Pero no conmigo Con todo lo que está En los medios Y por eso son gente Que siempre uno Habla bien Pero entonces Hay artistas Que tú le has dado la mano El pie El cuerpo Lo ha ayudado Vienen aquí Al programa Y tú lo ves por ahí Yo lo veo a una fiesta Y como ¿Cómo que tú te conoces? Es como que yo tengo una fiesta Y como que tú te olvides de mi cara Tú sabes que Yo no O sea Yo no Yo no comprendo Cómo el ser humano Puede vivir con esa ignorancia Porque estoy ignorante Cómo tú duermes Porque yo te digo la verdad Yo En lo que el género Yo nunca me camé por esa etapa Yo Cuando tuve la primera pegada Yo me hallé un condón usado Y perdones por la No es válido También tranquilo Porque a mí Todo el mundo me llamaba Jacob Yo cumplo años Ahí va Jacob Jacob El viernes Ahí va Jacob Al fin fue al caso Que de tantos favores Pues yo que David Termine siendo devaluado No porque tampoco tú Eso Dice que tu cumpleaños No Pero Esto es O sea Allá O sea Todo Todo Porque no es que yo voy A decir que no Como por ejemplo Tú me llamas Jacob Yo soy tu hermano Yo tengo una fiesta Hay 20 Pero yo te voy a dar 10 Tú me estás diciendo lo que es Yo vengo Te cojo los 10 Después te llaman para otra fiesta Va acá loco ¿En cuándo tú me puedes conseguir Jacob? No, pero yo lo doy 5 mil pesos Jacob Va a ver Entiende como que No te ayudan Porque ya eso No Hay que respetar No No te ayudan Entonces cuando llega el momento Que tú caes por los favores Que ya ellos nos hayan que decir Terminan hablando mal Porque quieren tapar su criterio En el cual le hicieron Cuando tú estaba ahí Nadie se quiere sentir culpable De lo que le pasa al otro No Eso es lo que pasa Pero eso Eso mal manejo Pero sí Hay que ser Agradecido Agradecido Yo Bueno Yo tengo problemas Porque yo soy humilde Y yo conozco tanta gente Que han metido la mano por mí Que si yo te conozco Si yo comienzo a mencionar Como por ejemplo Yo no me olvido de Roland Play Y quizá hay muchos artistas Que yo estaba ahí Cuando Roland Le daba las manos Que no se acuerdan de Roland Play Y Roland Play fue uno de los primeros Que ayudó el género cuando mortal Ya ¿Me entiende? Aita Jain Jain López Cómo yo me voy a olvidar De Jain Cuando yo sé que Jain En ese tiempo Fue un influyente Para yo grabar con Daddy Yankee Y lo logré Porque él estaba por el medio Porque pasen tantos años Después Yo no puedo verte Como una nueva persona Como quien es Porque eso lo que yo digo No me diga que tú regales fiestas Porque eso ahí no voy Usted es artistista Usted tiene que cobrar Por su trabajo Claro, claro Un asunto de que artistas Que por ejemplo Yo me he topado Mira ¿Sabe quién es? Tiene buena memoria Bueno, cuando estaba con Ramón Secreto O Dalí Sí Secreto Lo traje yo aquí Que era un secreto La hierroconocía ¿Un secreto? Todo pasamos por eso ¿Pero qué pasa? Secreto por lo menos Tuve un tipo Bien Tiene memoria Pero bien Vamos a hablar De lo que es el pum pum El pum pum Tenemos el videoclip Por ahí Señor director Del pum pum Está sonado de fondo El pum pum Suba un linchín El pum pum ¿Qué es el pum pum? El tema pum pum Tú sabes que últimamente Ese no es el tema Ese me da lo mismo Ya Ese me da lo mismo Pum pum Es un dembow Que yo Quise tirarlo para las redes Ese que estaba sonando Ahí de fondo Y vi que Comenzó a sonar El teléfono Hackle Hackle La otra vez Que yo no pude venir Yo tumbé 6 fietas 6 O sea Para mi comienzo Como En esta nueva etapa Yo me dejó Yo me dejó La aceptación Bien Bien Y veo que todos los paris Que yo hago Son llenos Todo Porque obra Porque Dios Está por el medio Y por el tema Que lancé Me entiende Para la capital Está corriendo Sumamente bien Sumamente bien Y para acá Me están dando Un apoyo Que yo no me lo creo No, excelente Nosotros De verdad Que nos gusta Que el género suba Porque es una industria Ya Mucha gente Está aquí Con 20 muchachos Y tú dices Homies Sí, sí Exacto Una industria Donde Este está sacando Los muchachos De la calle Para hacer algo Que le guste Y que le deje dinero Tú sabes Que mucha gente No lo ven así Lo que tú estás diciendo Y a mí me gustó Que tú tocara Esa parte Porque La mayoría De los De los que están En el género Eran gente Que no dependían De nada Por decirlo así Te estoy diciendo Porque yo sé Lo que estoy diciendo No, no Yo sé Porque yo sé Llevo de un barrio Jacob Y aquí Óyeme Hace El programa Tiene 18 años Hace 15 años 15 o 16 años Aquí hicimos La primera El primer reality El talk of reggaetón Ya tú sabes Aquí nacieron Muchas estrellas Que hoy son Grandes Ah pues Ya usted Ya usted Y yo defendí El género Yo me siento mal Cuando yo veo Que están hablando así Sea de mí Sea de otro Porque Hablan de esos muchachos Que hacen esa música De todos esos muchachos Que hacen Esa música De los otros Pero es peor Si roban Yo prefiero Un muchacho Cantando Un muchacho Claro Yo me prefiero A Bullying 47 Ahí Pero cuando me esté Haciéndolo Mal hecho Me entiende Con su barrigón Ahí Pero cuando me esté Haciéndolo mal hecho Todo bien ¿Tú eres amigo De Topo Poy? Sí Yo hice mucho Yo somos amigo Claro ¿Tú lo conoces? Claro Famoso Topo Poy Bueno Yo conozco A Topo Desde la edad Casi de 10 años Ya Pero él no canta Pero él ha sacado Más dinero Él cantaba Lo que se acuerda Tuvo suerte En ese entonces Como el Tita Y se metió A hacer lo que él Hoy El día Me entiende Él tiene su gente Que lo apoyan Él salió con suerte Por ese lado Y yo No yo pues siento Bien Con Topo Por ese lado Porque yo sí Conozco A Topo ¿Me entiende? Uno de mis hermanos Redes sociales Número de contacto Para que quieran disfrutar Ahora en diciembre Con el Pum Pum De Jaco Ya lo saben mi gente Ahí está el número De contrataciones Canal de YouTube Para que vean Lo que es Hackle El fenómeno Hackle RD A Instagram Hackle RD Todo está fácil Así que pueden verlo Todo ahí Bueno Entonces vamos Con el cortecito Si tenemos el video Si nos vamos Arriba Señor director Pero antes Recuerda Que la Hito Chico Date